La familia musical de San Francisco 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 Oye, que lo que, oye, que lo que Estamos aquí con Pezeta Flow Pezeta Flow, señora, así que ya ustedes saben Suscríbanse, activa la campanita Dele me gusta, vamos a hacerle una entrevista A este chamaco que viene del norte, señores rompiendo durísimo no sin antes de la gracia a la mole entertainment que es el causante de que los raperos del norte bajen y se presentan aquí de la familia musical el amor es el embajador de lo del norte el embajador del norte el tigre que lo baja y lo sube y de todo así que ya ustedes saben si usted del norte contártese con la mole que la mole es el que está activo que lo que manito que lo tenemos activo tú sabes lo que tú dices hablamos todo lo que tú quieras que te voy a dar a lo que tú quieres saber todo frío marito mira hay par de temas que nosotros vamos a hablar contigo primeramente para que el público de nosotros te conozca más ya que tú te está introduciendo en la música y te está destacando y yo creo que te vi a ti fue en john leiby verdad sin john leiby que de lo mismo saluda john leiby puntocom el tipo de la noticia que también está metiendo para el titán de los bultos pero hablamos un chiqui en el peseta o peseta fue un chamaquito del bajo mundo que usaba que viene de 2008 haciendo música y que llegando con par de contrarios hay que se la quieren poner difícil a te la quieren poner difícil los tigres y porque porque tú crees que los tigres te la quieren poner difícil y que tú que tú entiendes que por lo que yo represento en verdad eso lo que explica lo que yo represento no por maná que lo que tú representas según tú hoy yo no presento yo represento una familia que mucha gente le tiene demás que los dirigidos minicanon play y hablo muchísimo desde 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 los dios o sea siempre están en controversia y se han involucrado en la música nosotros no estamos en controversia lo que pasa que hay mucho hay mucho demagogo hay mucho mucha gente que por nosotros no tienen no tienen envidia lo que no viven tirando no viven tirando la mala y haciendo pila de disparate y tú sabes que uno como tigre y callejero uno no se deja no se va a dejar nosotros siempre vamos a 100 al no siendo 200 veces más ante una cosa para orientar lo que tú sabes que yo yo lo que es un chamaquito de redes yo no sé mucho de 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 lo de lo como que ser como se le diría a eso para no decirle otro nombre organizaciones o junte o banda no sé cómo mando de balón mando mando por ejemplo los ddp son los que están en contra de los trinitarios o son aliados de los trinitarios o con contra quiénes por ejemplo que se tiran un ejemplo quiénes son los que le tiran ustedes no están en contra de nadie ellos están en contra de nosotros porque nosotros los que tienen los trinitarios también contra nosotros nosotros no estamos en contra de gente no lo estamos puerto para lo de nosotros si ellos nos respetan nosotros nos respetamos nosotros no estamos en contra de gente o sea son ellos son la tiradera viene de parte de ellos porque tú crees que viene porque nosotros llevamos un color que ellos tienen y yo le pica eso me entiende cuál es el color el color de la bandera manito somos dominicano dominicano todo fue lo que ellos lo quieren tener a más ellos por lo que nosotros fuimos primero que ellos si vamos a eso son nosotros nosotros somos como primero que ustedes son ustedes tienen que respetar a nosotros porque ustedes son subaterno de nosotros para que tengan una idea que yo no sé cómo se lo voy a explicar a ustedes déjenme en banda para que la vaina no se ponga fea de men bandas entonces el libro es más por representar la bandera por representar los colores que otras cosas los colores y la demagogia que si yo soy de pilla ellos quieren llenarse de odio a mí no me importa votación de odio manito yo siempre va a ser y se lo tiene mostrando desde el 2007 de 2007 el 2007 se lo tengo mostrando a ellos nunca me he mirado todo en los mismos blocos estoy con la misma gente y todos los problemas que tenía por lo mío y yo sigo a seguir firme yo no me voy a mirar ni me voy a doblar entonces musicalmente hablando siempre hay una guerrita entre ustedes si ellos tienen su artista que representan duris pero yo siempre me ven tirano no mira tú conoces a tal y goya claro claro y goya me tiró a mí en una canción tal y goya te tiró voy a meter en una canción john flow tú sabes que es john flow si más o menos lo he escuchado si da una canción hace dos días también tirándome pero que ellos me están tirando a mí ahora porque ellos están abatidos no tienen view john flow tiene una canción hace dos días que lo que tiene como 500 view no te voy a responder tiene que pagarme 5k para yo responderte por un abatido tú me lo dijiste una vez que yo estaba abatido ahora el que está abatido eres tú no hay respuesta para ti si no paga 500 view de lo menos 500 view ese para lo que está cogiendo con con 65 mil suscriptores youtube tú estás cogiendo 500 view y 10 comentarios no me haga eso que no voy a perder el tiempo contigo ponte a trabajar como tú me decías o sea que él antes ignoraba claro lo que me ignoraba y me dice que me pongo a trabajar ahora punto a trabajar tú abatido de zapote y contarle hoy en qué digo fue que te mencionó y cuál fue la puya o tal y voy a metido a mí en un disco que se llama el padrino sólo puede buscarse eso en una actividad era para un flow le está tirando yo un flow donde le dice hay un flow que oye lo que te dijo tarde a ti manito que tú me copiaste el nombre a mí a pesetas flow manito tú me copiaste el nombre y me quería contar y porque se refirió y dijo le copiaste el nombre al penco de pesetas flow pero más peco de tú porque nosotros somos del mismo bloque y tú sabes que cuando tú me ves tú sabes lo que tú me dices y tú desde que yo hice el vídeo de bandolero tú más nunca ha vuelto a la 1 6 2 tú estás claro de eso pero que tal y dice que es rey del norte que le llegas a un eje de que no intentaré no para en el norte tal y no viven en el norte tal y no viven en el norte donde vive tal y sabe vive en massachusetts en un campo ahí es que tuvimos en boston tú vive manito tú no vive más tanto no vive en el norte está hablando mierda manito yo vivo de la 163 donde tú vivía tú no viva en el norte tú no habrá sido ya tú tienes sino que no habrá sido deja de estar hablando disparate manito en el largo de massachusetts en el norte de que tú el mundo quiere ser del norte un todavía batido en el cajero del norte están abatido ahora todo el mundo lo que está mirando a nosotros hay un trabajo y se está subiendo lo que se están los que estuvieron con nosotros ahí está don h ahí está el briga gta durísimo ahí está suave boy que durísimo tú me entiendes ahí está en montacotoja que es una bestia hay pelas de manito que son duro don jefe también que una bestia soy pelas de manito lo del prieto también soy pelé tigre duro que están dando los números están dando buena música eso a ustedes ya no hay no hay break en verdad no hay por ella ya la gente está puesta para nosotros y ellos lo saben en verdad ya la gente le ya la gente le llegó el sistema en verdad la gente le llegó al sistema en verdad y por ejemplo si vamos a hablar del norte por ejemplo está mesías listo kirino y dos montana que tú que tú piensas de esos tigres no me era con listo yo me llevo bacán y si voy a hablar con listo listo me respetan me dice tu salito un amor listo no andan disparate mesías yo lo conozco a mesías delante de pegarse somos del mismo bloque yo yo soy yo vengo de la 134 de donde me sea vivía antes de él no sé mesías él lo sabe soy yo lo conozco delante de eso yo me pegué primero que mesías y tú lo sabes que me viste en la 137 en el tren no el da uno y me dijiste manito me gusta lo que tú estás haciendo que fue cuando hice el coro contra coro en el 2008 la madre hablando es más de medio millón de vídeo te estoy hablando hablando de 15 años no existían los views yo le cogí a ellos medio millón de view orgánico orgánico cuando no existían los vio le cogí medio millón de vio con coro contra coro en el 2008 cuando eso tiene ninguno existían y ahora quieren venir y que ellos son ellos son pampas por eso que tú te llenas porque tú tienes pilas jodiendo con esto y estos tigres a lo que son ellos me lleno de odio porque ellos saben que lo que con uno ellos conocen aún y ellos saben que uno no juega manito de todo de verdad esto es real en verdad esto es real el que no venga córdica con vaina dejada la vamos acá porque esto es real lo que uno de los de allá se me fue el nombre blanco blanco y tripe la ciudad en la topina de espana blanco y un bulloso que tiene suerte un bulloso que ha tenido que tener suerte en venga porque lo que pasa de hoy la industria de new york la controlamos otra vuelta la controlaban muchos de ellos delitario pero ya la vuelta a cambiar porque eso tiene que controlaban ahora no están dando a ver a nosotros ya la buena está cambiando totalmente o sea entonces ya esos tigres ya no lo están oyendo ya no no están escuchando están subiendo talento nuevo como enti y tuve que enti y está pegado se tuve yo te quedando mi disco y yo te cogiendo 50 60 100k en entrevista yo quedando 100k de vio una men entrevista manito la gente de tabú la gente me está viendo tú me entiendes john levy me ayudó a mí porque estaba buscando una de nosotros en youtube y nada más le salía presenta flow y no hay que entender que te te llegue donde quiera que la madre salía yo entonces son cosas que se ve que estamos haciendo el trabajo manito son vaina que está tratación de trabajo de red para la gente le llegue el sistema está llegando que estamos puestos en verdad manito que hablo mucho de 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 tú en estos días que tú tienes república dominicana que está visto con el movimiento o que lo que te gusta o cual porque como tuviera ese movimiento de para allá del norte por ejemplo el movimiento de aquí los tigres que están consumen voy la vaina no hay movimiento de aquí está bien porque en vez de en verdad los tigres de aquí con eso que salen adelante se den bo y suman a uno no le puede que te gusta lo que está pasando claro que me gusta no no le puede quitar eso porque eso es la manera que ellos tienen de salirse tú sabe de abajo como tú le vas un tigre con el de abajo que se superó cantando de en boca no lo haga que es un disparate no manito si usted se buscó con eso sigo lo haciendo porque atrás de eso que uno anda yo he hecho mi de en voz tú sabes yo lo que no lo hago es que para yo querer pegarme porque me gusta el bajo mundo pero en cualquier momento yo hago mi de en voz también claro o sea tú no he hecho de votos eso yo he hecho yo tengo un de en voz yo lo que no lo he sacado para la calle porque tengo un de en voz que lo digo yo solo yo solo lo he explicado cuando le tirado para la calle no sé tú sabes pero en cualquier momento yo no suerte lo tuyo el drill el tierra el drill el track en la guerra pero duro casi todo lo de conmigo de verdad duro son cuando se habla de tiraera o cuando yo me estoy defendiendo en contra de alguien aunque el marido son así si no está heavy entonces pero tú por ejemplo no te gustaría una colaboración con un tigre de aquí sea también en el mismo rabo o yo grabó con cualquiera de los de aquí yo grabó en verdad yo lo que pasa que soy como muy encerrado allá en el norte yo soy encerrado yo casi por el sistema el sistema de la tiradera y la vaga yo casi no no me gusta hacer colaboración con gente porque he hecho colaboraciones que no salen no salen porque si tú grabas conmigo después te tiran activo con ese tigre en ese tigre y la venda no se dan porque la gente me tiene de malo o sea que hay una vez más y una vez más picada en el cerdito y como que tú tú me quieres y como que resta ya el ser y a mí me ha estado yo había sido del otro bando hace mucho yo vacío o sea te cierran la puerta rompeceta yo ya sea humanito ya va a tener mí porque yo he tenido la posibilidad a mí se me ha acercado le minocco saque eliminó bien récord que firmó a joa cuando joa viajó la primera vez porque esa compañía se me acercó a mí en el 2009 se me hace que esa compañía tú sabes quién es vivir de bosch claro que firmó en la claro vivir de dólar vivir de voz de dólar se me acercó a mí en el 2009 también tú sabes quién es este amperaje ampera también se me acercó a mí en ese tiempo porque yo soy hermano de un pana que todo el mundo lo conoce yo soy hermano de chonchón mucha gente no lo sabe le voy a esta premisa ese hermano de chonchón los chonchones villaconsuelos o cuando explotó la guerra de nosotros ellos lo llamaron a él yo vi este pana que lo que es el hermano de cuidado que es el hermano mío y ahí los tíos empiezan a llamarme pero que yo querían como que yo tú sabes sea del otro bando y yo no yo no voy a hacer eso nunca ya le iban de esos panas también y siempre está firme en lo mío desde el pie hasta la muerte ya ya siempre firme aunque está aunque tú sientes que te rete que la gente yo sé que yo sé que yo lo voy a lograr ahora mismo yo lo estoy logrando antes me retaba yo ahora no porque ahora mismo lo estamos logrando la vaina encambiado estamos rompiendo puertas gente que no 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 hablaban no están tirando por entrevistar ni para hacer cosas tú sabes y eso se agradece claro hablo mucho y hablo mucho entonces de lo que está pasando en este momento contigo lo único que tú tienes por ejemplo el último que está moviendo ahora el vato durísimo yo hice chivato ese disco no tiene hace como dos o tres meses ese disco está durísimo todo el mundo tengo una aceptación que todo el mundo le gusta después de ese tío de otro marca una tierra para un flow se llama john flow que es una película mole así mismo y un flow flores sin miedo y ese pan está tan abatido que todos los vídeos con el peli view y el vídeo que yo le hice a él con el nombre verde cada vez y daba view es el que está quedado con 6.000 todo un abatido manito tuvo de un abatido manito el único vídeo que está batido es que lo puso con tu foco y no me lo huevos a la vez y con el obvio más el nombre de guau en el nombre de guau en el nombre con otro nombre tú no está dando view manito lo puse con su nombre sillón flow después directo 6.000 beauty en el vídeo total o comando yo lo que estuve pérdida con ese vídeo manito gastarte el amor y en amor ya con el vídeo una película y se parece estúpido y así viene tirando una lo que era ahora y quiere que yo le responda no deposito lo cual también yo te voy a responder estúpido como long oye entonces aparte aparte de eso digo cuáles son los otros discos comerciales que tú estás que estás trabajando tengo pila de con uno manito mirar de huevo ahora mismo cuando mañana con los muchachos tengo un hijo que se llama ella priven fina con un disco romántico que está durísimo tengo un disco con un coco lo que se llama djp no pero cruza del país para allá tengo un disco con un americano se llama de jp que está metido fue vaya que no tengo que ver y que lo vamos el vídeo tengo un disco plan a con un h un disco plan a con brigas de los jóvenes mafia y tengo un par de temas sólo hay que están red y que cuando yo vaya para el norte que empieza a cortar vídeo ustedes van a ver que lo que es y todavía yo no me voy ahora ya que ya tiene que yo va a ser parte buena también que lo tengo de sorpresa para ellos claro que llegó el medio watch a web por ser estamos la tienda de watch a web por un tablo bulto tabacanos ese caquito ese watch out el dueño de esta tienda y el tipo que le aplica aquí en los ríos a nivel de flow no está activo está activo un saludo tus aguas a ver por todo el que queda en pinta ya le para acá estamos ya francés que ustedes saben la mejor tienda hablamos un ching de del itinerario que tú tienes aquí en red de tuba separa y tiene fiesta de lo que hoy en verdad yo vine fue de que cura muy rato para acá porque tengo todo el mundo tirándome que entrevista que esto en verdad yo tengo todo el mundo tirándome encima de mí me diría el para que a mí va quedó un tiempo más porque me voy a poner a trabajar aquí el par de bailas porque está todo el mundo encima de me tirándome tú estás aquí vamos a una entrevista que es un vídeo pila de gente manito y hay que meter mano claro me tema no merece entrevista no estaba planea el amor de mayor vamos este mal porque hay que aprovechar lo que será claro claro eso es así se te agradece a ti se le agradece al amor confiando tú sabes el inventario de riñeta que venimos con una historia porque lo mentan en toda entrevista de tigre entonces tiene que hablarme de ese personaje de quién fue el riñeta pero eso es verdad es la mamá popa un pound después de que el dará la ten música en amor de dudas y si no protaje evita jevia y toque más de par de tigre del norte yo sé que van a verte contenido sabe que los tigre a veces ellos tienen ellos tienen que como un sistema que yo ven indique que quieren y que no responde pero yo sé que tú como ya tú la tienes por ello ellos hacen lo logro y yo levi no salió y ya yo flow se volvió lo que me tiene un disco pero yo aquí en el par de escogiendo frío allá con un dibujo en todos lados un todo y abrigo encima manito y de que tirándome a mí yo aquí en el pato por el lado de un chín de sol cogiendo sol y de todo punto para los tigres que son la vaina tengo yo tengo tengo un déficit con ese vídeo que te dicen devuélveme mi cuarto cuánto fue que gastarte para que este vídeo me salió en 1600 el vídeo me salió en 1600 hay que buscar pinta más que el modelo a eso que fue una película que hice manito que tú nunca vas un vídeo así manito deja tú lo queda conmigo ya ya nosotros no estamos para eso y tal y voy a dividir jugando con anual ya no está y se quiere montar en todos los líos en todos los líos se quiere montar tal y no está de natal y está trabajando atrás ahí se monta le está haciendo unos vídeos chueco y de todo que se están haciendo gratis lo está haciendo yo también yo ya más a los vídeos a mí ya yo pasé de ese nivel yo ganó me cusa todo el mío todo el mío yo ganó me cusa para los tigres que monta de lo que supiera su propio pase ese nivel manito todo el mundo tiene su pueblo tiene un nivel y tú lo va como como pasando tú sabes claro claro la molestaba el nivel de nosotros así el nivel que yo estoy sacando lo mismo con los vídeos que usted dice que está duro ese nivel ahorita también yo lo voy a atrapasar también yo voy a buscar otro nivel más duro todavía soy yo no me voy a parar eso lo que ustedes tienen que entender claro le da la oportunidad a los tigres aquí en el revés y aquí mismo somos 5 gritos fue blanco que está ahí también durísimo no lo tiene del nombre al amor es que cualquier gente que tú sabes me habló de paladita que son duras y si tú me dices y metemos mal que perdita que soy abierto maldita de son duro clave abierto yo trabajo con todo el mundo yo lo que no me gusta es que me hagan perder el tiempo que hagan un disco y que después no lo tiren tú sabes por palomé de ivana pero yo soy abierto porque hay pela de gente que me ha hecho eso que ha mucho disco lo llamo y en la venta eso es el miedo que le meten manito que lo llame y cogen la presión después de este miedo y coge la presión manito entonces yo la banda con su tigre de ella oye para despedir no me gustaría que tú tienes una cosita y para que la gente vea una pequeña demostración de algo que tú tengas picante o algo hasta de una tiradera un verso un verso picante pero tranquilo al guito de este señor palabra así que señores ya ustedes saben lo que lo que se prepara con su disco váyanse suscribiendo activando la campanita de la gente la gente del norte mía ya ustedes saben vamos pronto para allá vamos a ver si nos ponemos para eso estamos haciendo la diligencia para el pronto para allá pero mientras tanto el amor les encarga de traernos los tigres y sentarnos los 15 y cogemos la calle siguiente a mi bloque te juro no sale te agarra mojado y te pegó los cables me busco los cuartos tengo un contable me quedó callado mi cuello que hable tú lo voy temblando nada más del celaje y lo mío tan general y estamos encapuchado la salsa de lleno tiene arrebatado sentido de frente te dejo acotado eso para igual yo lo que están quedado no estaba improvisando te grabé son problemas de ese ching y no me busquen ustedes loco de verdad busquen eso que eso va a estar aprendido y ustedes saben que lo que es manito vamos a llegar a seguir de esa vez suscríbase ah